hola a todos a todas bienvenidos bienvenidas una semana más aquí a informe 420 el programa que llevamos a cabo los periodistas de nuevo cannabis el medio que estamos intentando promocionar y que estamos intentando dar a conocer desde este informe 420 que está hospedado por marihuana televisión soy benito díaz yo arnau alcaide os invitamos a disfrutar de este informativo canábico y de apuntarlos al proyecto periodístico escrito nuevo cannabis esta semana tenemos un montón de noticias frescas prácticamente de última hora y es que hace dos semanas tuvieron lugar las las elecciones las elecciones municipales y autonómicas que han dado como resultado un para palo para los partidos de izquierda y un aumento vertiginoso para los partidos de derecha y de ultraderecha los cuales pues se han hecho con un montón de territorio lo cual ha dado como resultado a su vez que el presidente pedro sánchez adelante haga un adelanto electoral y es algo que pues ha sido un movimiento maestro la verdad y nos ha dejado como resultado una especie de con él con nosotros o contra nosotros apoyando a los partidos de la ultraderecha más rancia realmente parece ser un momento en el cual hace falta que los partidos de la izquierda y los partidos democráticos se unan incluso los partidos canábicos para evitar la pérdida de derechos y el retroceso de conquistas sociales que es que es que se puede prever al ascenso de esta de esta ultraderecha radical no vamos a ocupar más más tiempo del necesario en esto y vamos a dar paso al resumen adelante con el sumario malta será un país en el que abrir asociaciones canámicas será más sencillo a partir de ahora porque se han vuelto a reducir por segunda vez las condiciones los requisitos para la apertura de las licencias de estas asociaciones el inicio de del proceso de apertura de asociaciones canábicas se ha pegado ya dos grandes tortados contra elevados requisitos que se rebajan por segunda vez para facilitar que las asociaciones canábicas habrán todavía no se sabe la fecha todavía no ha abierto ninguno de vuelta españa vamos a hacer un pequeño repaso de los resultados electorales fijándonos sobre todo en el partido el partido canábico luz verde que es la alternativa canábica que tenemos en nuestro país y es que para sorpresa de mucha gente pues el partido canábico ha conseguido dos concejales en en una localidad de la rioja que se llama murillo del fruto vamos a viajar hasta allí vamos a referirnos de sobre este tema y daremos un en primicia algunos adelantos de las listas de el partido canábico luz verde para las elecciones generales y en francia se sigue la estela de otros países europeos como austria bélgica dinamarca o reino unido y se prohíbe el hhc y dos de sus derivados el hhco y el hhcp canabinoides de síntesis medio mecánica a partir de a partir de bien el cbd bien el thc se han descubierto diferentes diferentes procesos y que se incorporan a la lista de sustancias fiscalizadas en francia junto a estos países que ya hemos mencionado regresamos a españa y es que han sido condenados dos guardias civiles a varios años de prisión por participar en la descarga de dos toneladas de hachís en el puerto de burriana de borriana castellón los guardias que han sido condenados exactamente a dos años y 11 meses de prisión no llegarán a pisar la cárcel ya que esta pena se ha sido conmutada por 30 días de jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad vaya suerte y no han tenido tanta suerte no obstante que se invirtieron en gris y fields el escándalo de inversión la estafa piramidal se ha llamado aunque tiene tiene un nombre técnico que no manejo yo aquí consistió en consistió en devolver el 66 por ciento del dinero invertido anunciar que se volvería el 66 por ciento del dinero invertido por por el cultivo de cannabis que se practicaba por otras personas por terceros tú simplemente ponías el dinero y ahora una vez destapado pues está llevando a llevando a nuevos precedentes respecto a respecto a si se puede denunciar a meta oa medios de comunicación que usaron publicidad se entiende que engañosa porque era de una estafa de una estafa piramidal y continúa la guerra al cvd en españa ha habido en las últimas horas ha habido nuevas incautaciones de flor de cvd esta vez de la marca relas la la policía está entrando en los puntos de venta en estancos y están llevándose las flores a pesar de que pues estas flores tenían todo el aspecto de ser legal sin embargo nuestras informaciones apuntan a que tenían algún tipo de desnivel en cuanto al thc que portaban lo cual tampoco es la causa de esta incautación porque la policía ya había incautado otras veces flor de cvd que tenía 0 con 0 de thc pero bueno ahondaremos en estos en estos detalles más adelante y vamos con la primera noticia que no es otra que los resultados electorales centrándonos en luz verde el partido canábico liderado por fermín les y que tiene como candidato a la a las elecciones generales al cómico al verbo ira consiguió unos resultados realmente llamativos a nivel europeo porque realmente no ha habido ningún otro partido canábico en europa que haya conseguido lo que han conseguido estas personas en murillo el fruto que es una localidad de navarra en la cual pues han conseguido dos concejales de siete parece poco pero realmente es un es han conseguido una representación política unos unos representantes del partido canábico que ellos mismos han dicho los concejales andrés valles y germán lanas han asegurado que no se trata de conseguir que murillo el fruto se convierta en otro ámsterdam sino que se convierta en un centro neurálgico del tratamiento de cáñamo ya que su principal su principal apuesta es por realizar allí una una planta de procesamiento de cáñamo que dé trabajo a las personas del lugar se trata eh ya ya decimos que los primeros concejales canábicos de la unión europea y de de toda europa y aunque la victoria fue para los los para el grupo político de adelante murillo esta representación política ya es un logro muy importante para para el partido canábico vamos a vamos a apuntar eh que el partido canábico eh se presenta a las a las elecciones generales con el mismo programa que busca la legalización de la planta la defensa del autocultivo y el reconocimiento de los derechos de las personas consumidoras eh y vamos a desvelar vamos a adelantar algunos nombres de las listas de las elecciones generales que que se van a presentar y que tenemos tenemos más más o menos confirmados ya que eh ahora en las elecciones generales este partido político se presenta de hecho al verbo ira se postula para presidente del gobierno lo cual pues es eh una apuesta muy ambiciosa digamos y eh hay otros nombres en estas listas que podrían ser interesantes para eh conocerlo para ir conociendo a estos a estos candidatos que eh dan el paso a la vida política eh uno de ellos es Javier Díaz que se presenta por por Barcelona otra es Nadia García que también se presenta por Barcelona eh eh tenemos aquí a Jesús Pontón que no estamos muy seguros de por qué comunidad se presenta y a Óscar Carrillo que eh se presenta por Málaga eh de estos tres eh últimos eh son bastante conocidos conocidos y activos en redes por ejemplo Óscar Carrillo es Óscar 420 con K me parece en Twitter y es una persona que ha estado intentando llevar a cabo pues eh la difusión de la cultura canábica en Twitter y les deseamos mucha suerte si ah y falta por confirmar un rumor que dice que Carola Pérez eh puede concurrir a las elecciones europeas por este partido canábico ahí nada del observatorio de español de cannabis medicinal que que bien podría podría encabezar la lista creo que es que ya te digo que creo que va por por el partido canábico luz verde eh no tiene que ver con el observatorio sería un bombazo sería un bombazo estás dando aquí la primicia o sea poca broma o sea informe 420 son noticias frescas tan frescas que colean fresquísima fresquísima no no podemos no obstante alegrarnos no un poco con solo con Murillo del fruto y con y con pues bueno esta que sería una gran candidata Carola para para las europeas eh porque obviamente los resultados hay que hay que hay que leer que pues nos dejan con pocas posibilidades en pocas posibilidades en los ayuntamientos ya no solo las autonomías donde donde pues digamos que estaba más claro que que había no había margen para una regulación de de ámbito autonómico o por lo menos son el encaje legal o con la redacción con las redacciones que se habían practicado hasta la fecha y y no obstante los ayuntamientos pues pues siguen siguen en pie ordenanzas que vamos a ver cómo quedan y la posibilidad de hacer las que se hablo pues tanto eso como como reducción de multas o opciones que se pueden explorar a nivel municipal pues quedan lejos lejos de con el color de los ayuntamientos que ha cambiado estas elecciones ¿no? Entonces pues bueno un poco de de pérdida de poder político ahí de la izquierda para poder la izquierda sensible que ha sido sensible recientemente a a al ámbito canábico para poder transformar un poco las cosas y por lo tanto pues una lectura triste del resultado a la espera de que en el ámbito estatal se pueda corregir desde luego seguramente donde no vaya a haber posibilidad de avanzar en cuanto a derechos va a ser con la ultraderecha así que es un es un momento clave para elegir si se quiere mantener esto o si se apuesta por un retroceso absurdo y haciendo un poco de análisis de medios está recientemente moviéndose moviéndose la noticia del país sobre el ayuntamiento de Barcelona después de las elecciones y bueno también hay que darse cuenta de de que lo que esta noticia plantea es si se va a seguir trabajando con las asociaciones canábicas en una relación bilateral o no y yo creo que eso es lo que esconde detrás pues que se levante una noticia vieja en este momento desde luego Rafa, compañeros y en la siguiente noticia hablaremos de Malta porque la autoridad ha dado un nuevo movimiento a la normativa un cambio, un maqueo en el que relaja las condiciones de seguridad tan estrictas que se pusieron a la apertura de asociaciones canábicas ante la situación de no apertura de ninguna el responsable de la agencia reguladora Leonid Macay ha dado la primicia sobre esta reducción de las condiciones y bueno Escuda no sabe, no puede anunciar, no es capaz de anunciar e interpretar cuándo saldrá la primera asociación canábica en Malta recordemos que la regulación en Malta se puso en vigor a finales de 2021 ya incluía entonces las asociaciones canábicas pero no se desarrollaban reglamentariamente reglamentos que llegarían más tarde y que incluyen el desarrollo de las licencias y el proceso para pedirlas este tedioso proceso que se ha redactado y se ha redactado ya por segunda vez primero lo dimos en informe 420, se redujo el precio de unas licencias que llegaban a alcanzar los 10 miles de euros y superarlos, lo que se consideraba no practicable para un precio de salida y ahora voy a comentar algunas de las medidas desproporcionadas que pasan a reducirse en el acceso a esta licencia de asociación para que pues un grupo de personas usuarias pueda constituirse en una asociación sin tener que mover cielo y tierra de por medio por ejemplo, anteriormente se requería que se tuviese en propiedad el local durante el proceso con lo que el proceso, si tardaba varios meses, se debía ir pagando el alquiler de un local que no se sabía si se iba a resolver el proceso en positivo y si ibas a poder abrir la licencia de asociación canábica pues tenías que ir pagando el alquiler o ser propietario pero vamos, en el caso de que el propietario era más sencillo, lo difícil es tener un local en condiciones y estate pagándolo antes de saber si resuelves el proceso a continuación, el permiso de transporte del cannabis era el mismo que el de los residuos radiactivos, sustancias tóxicas o explosivas a partir de ahora la AORUC, la autoridad reguladora del cannabis de Malta se encargará de efectuar sus propios permisos de transporte para el cannabis lo cual pues creo que también tiene todo el sentido del mundo Inicialmente la AORUC estipulaba que se debía incinerar en un campo de propiedad de la asociación todo resto del cultivo y se pidió por motivos ecológicos y de reaprovechamiento que se pudiese hacer compost del residuo y otra de las circunstancias es que se han reducido las veces que hay que testear los cannabinoides de forma que en vez de testear los cannabinoides para cada pack que se va a vender o sea para cada bolsita, para cada separación que se haga se pedía que se testeasen los cannabinoides, ahora se hará un testeo periódico que pues queda un poco más indefinido pero se entiende que no se va a tener que testear cada pack que se haga, sino que se hará un testeo más general del cultivo no cogollo a cogollo habrá que ver en qué se concreta porque cuando se redacta algo así un poco ambiguo luego hay que ver en qué se concreta esto de periódicamente pues pues bueno habrá que ver eso, habrá que ver luego en la práctica en qué se concreta pero en un principio ya se supera con esto otras barreras que se habían puesto a la apertura de licencias principalmente estas son las reformas pero hay que considerar que pues Macay que ya llegó después de la destitución de la anterior reguladora digamos decapitada entre acusaciones de que no sacaba adelante su trabajo y ella defendiéndose diciendo que no tenía ni presupuesto ni personal pues ahora vemos como el recambio tampoco es capaz de sacar adelante que además venía de perfil conservador tampoco es capaz de sacar adelante un reglamento en condiciones que permita la apertura de las asociaciones entonces pues bueno vamos a ver qué pasa simplemente se le va a dar un voto de confianza a este segundo regulador se entiende o se va a volver a cuestionar el trabajo del regulador que se había cuestionado desde el activismo su perfil político más que su trabajo pero claro su trabajo se está cuestionando por sí mismo en cuanto a las dos modificaciones del reglamento de asociaciones y ninguna asociación abierta a día de hoy entonces pues bueno, malos números para la autoridad del cannabis las responsables del cannabis en Malta que siguen sin sacar las asociaciones adelante en el primer país que ha regulado en Europa No, pero parece que los avances van por la senda de la simplificación de la sensatez y de proponer cosas cumplibles esto de quemar los restos en un campo propiedad de la asociación es un poco rocambolesco, ¿no es así? Es rocambolesco, sí y en fin, también esa excepcionalidad de cómo es el residuo de cannabis lo tienes que destruir como si fuera plutonio y el permiso que necesitas para transportarlo es el de plutonio No vaya a ser que por tocarlo te coloques o algo No hay coherencia llega tarde esta coherencia porque esto es la sobreregulación este es un tema que hemos hablado otras veces la sobreregulación hay que evitarla también porque lleva regulaciones fallidas que es cuando por fin se consigue una regulación se ha tenido que pelear tanto contra los discursos prohibicionistas que se aceptan sobreregulaciones que no son funcionales entonces esto pues que sirva de ejemplo porque claro tiene que servir para para traspasar la realidad desde la ilegal a la legal si no sirve para eso no es una buena regulación Desde luego Vamos a pasar a la siguiente noticia pero antes quisiera disculparme porque me parece que en el resumen hemos mencionado que Murillo el Fruto era un pueblo de La Rioja pero no, es un pueblo de Navarra En la noticia lo hemos dicho bien pero creo que en el resumen hemos dicho que era de La Rioja mis disculpas para la gente de Murillo el Fruto y para las comunidades que se hayan sentido ofendidas por mi error Ráfaga, compañeros No me he dado cuenta no me he dado cuenta sino Ya ves Y seguimos con otro caso más de corrupción policial porque la corrupción no descansa En esta ocasión han sido dos guardias civiles condenados a dos años y once meses de prisión por participar en una descarga de dos toneladas de hachís en el puerto de Borriana, Castellón Los guardias civiles que han sido condenados han disfrutado de un atenuante en sus cargos contra la salud pública y han recibido una pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión y una multa de una bonita suma de tres millones de euros La pena de prisión por colaboración con banda criminal no será ejecutada y se sustituye por 30 días de jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad Lo cual pues es una absoluta ridiculez porque realmente pues los cargos que pesan contra personas que consumen cannabis nunca se ven reducidos ni y en su mayoría se suelen pagar las multas para no llegar a juicio entonces pues tampoco hay opción a cambios para poder hacer realizar estas prestaciones al servicio de la comunidad y es que esta gente de derechas ruge cuando hay un crimen pero gimotea cuando el criminal es de su cuerda Además como cuando anunciaron aquella noticia falsilla sobre que iban a conmutar las multas por cursos pues a ellos sí que se lo hacen a ellos sí que se lo hacen desde luego y nos acaban de pasar una última hora y es que ha sido absuelta la asociación canábica actúa de Huesca mediante el archivo de su causa un triunfo para el colectivo canábico y un triunfo para el derecho canábico defendido por la abogada Bea Macho Enhorabuena desde aquí a los compañeros y compañeras y enhorabuena a la abogada canábica Enhorabuena Pero dile que nos tiene que pasar también de última hora si con error de prohibición o sin error de prohibición que ya tenemos ahí Muy bien Muy bien Veremos investigaremos más sobre la sentencia para el próximo programa que llevamos una trayectoria buena es reconociendo el derecho a asociarse y a consumir cannabis colectivamente y cultivarlo y vamos o sea lo que es una asociación canábica y es muy importante que se reconozca en el derecho igual igual no son los que no estemos tan iniciados no somos conscientes algunos pero es muy importante que se reconozca porque es la diferencia entre que sea un fallo de forma y la siguiente vez te pueda sí que puedas recibir una pena o de que sepas que lo que estás haciendo es legal y eso es muy importante el derecho de asociación esas esas cualidades apuntadas en ese panfleto revolucionario absolutamente actual que es la constitución ráfaga compañeros y francia prohíbe el hhc el canabinoide de creación mecánica derivado a partir de los canabinoides naturales THC o CBD después la estela que han seguido otros países de la Unión Europea que consideran que su estructura similar a la del THC y su efecto todavía poco afinado en su definición todavía poco estudiado pero aparentemente psicotrópico de características similares merece la catalogación merece ser prohibido la catalogación de sustancia fiscalizada esto ha sido así en Francia para el hhc y para sus derivados hhcp hexahidro oxicanabiforol y hhco estos canabinoides ya han sido prohibidos en Austria en Bélgica en Dinamarca en Reino Unido y forman parte de lo que se llaman nuevas sustancias psicoactivas aunque algunos ya son de carácter conocido pero forman parte de las nuevas sustancias psicoactivas en cuanto a que se reciben un auge de popularización ahora y anteriormente han tenido un uso muy residual su aparición en realidad está motivada por la posibilidad de comerciar cáñamo flor de cáñamo que no es psicoactiva a la que se le puede añadir este componente psicoactivo no fiscalizado se puede obtener digamos modificar el canabinoide de la flor para obtener este componente psicoactivo anteriormente no fiscalizado por ejemplo en España no está fiscalizado o sea que básicamente es un canabinoide que procede su auge procede del negocio de la posibilidad legal del cáñamo pero sus riesgos son desconocidos porque no ha habido un uso regular a diferencia del THC que es de uso seguro es como el resto de sustancias nuevas sustancias psicoactivas el desconocimiento sobre ellas supone un riesgo que ha sido estimado en este caso por Francia pero con planteamientos prohibicionistas pero en el pensamiento a favor de la legalización hay que entender que estas sustancias suponen un riesgo mayor que las sustancias que ya se conocen y que están prohibidas que o sea el verdadero promotor de estas sustancias es la prohibición en primer lugar que canaliza digamos esas novedades mercantiles hacia nuevas sustancias de riesgos desconocidos bueno la prohibición decide que la solución es prohibir aquí esta familia de cannabinoides HHC en Francia funciona como el Spice o es como el Spice no se rocía porque aquí se puede modificar aquí se puede modificar en la flor no lo tienes que obtener directamente directamente después o sea hidrogenas se llama HHC porque la primera molécula de hidrógeno es la que se modifica sobre la estructura del THC se hidrogena en el proceso por eso es un cannabinoide natural hidrogenado por eso el proceso es mecánico no llega a ser sintético y bueno en la flor se hidrogena no hace falta crear como el Spice digamos un líquido aparte que puedas rociar sobre el cogollo claro si entiendo y bueno podemos ir no sé si queda alguna duda sobre este tema pero pero bueno podemos ir con con la siguiente noticia de momento el THC sigue la estela que veníamos anunciando nosotros de que se va a ir prohibiendo va a tener un auge comercial y se va a ir prohibiendo en toda Europa pues hablando hablando de la prohibición vamos a continuar con con que prosigue la persecución y la guerra contra el CBD esta molécula no esta molécula que no produce no psicotrópica no produce efectos psicodélicos ni de ningún tipo ya que se han producido nuevas incautaciones de la flor esta vez de la marca Relax Lab la policía ha estado entrando en las últimas horas en puntos de venta como grow shops y estancos actuaciones civilinas en las cuales los agentes van de paisano incautan la mercancía de la marca y flores y resinas de otras procedencias que puedan encontrar en el local sin mucho criterio en realidad puede puede que se hayan encontrado la causa de estas incautaciones por lo que nos han hecho saber es que puede que se hayan encontrado niveles algo más altos de THC de lo permitivo en algunas muestras lo cual no sería la razón de la incautación ya que la policía ha incautado antes flores de CBD con un contenido ínfimo de THC a pesar de los avances que se están llegando que se están consiguiendo en Europa con el tema del CBD con su comercialización con su con su aceptación como alimento como objeto cosmético como objeto de investigación química y para las las industrias pues la industria textil por ejemplo España una vez más se queda a la cola del desarrollo industrial de esta de esta materia por efecto de la prohibición más menos con menos digamos con menos argumentación lógica porque si es un producto que se puede cultivar y que puede renovar ciertos sectores como es el agrario pues no tiene mucho sentido estar persiguiéndola porque pueda ser no vaya a ser que alguien encuentre un contenido de 0,03% de THC en lugar de 0,02 es un poco absurdo y nos lastra económicamente y destruye empleo en lugar de crearlo entonces pues España continúa con esta política que no permite cuando no tiene control sobre el mercado porque no tiene control sobre el mercado y lo que está haciendo es permitir que se venda de otros países que no tiene más remedio e impedir la producción de una marca de marcas locales o producto local sin marca que sería lo ideal en realidad directamente del agricultor y con pocos permisos desde luego es un es un muro que están levantando sin por por pura por pura moral digamos porque realmente argumentación económica o argumentación legal no hay porque desde Europa ya han dicho que esto es válido entonces hay gente que se está lucrando ya hay mercados que están despegando ya y que llevan un buen rato en vuelo mientras tanto los agricultores en España están teniendo redadas están teniendo intervenciones están teniendo incautaciones de su material sin mucha más explicación porque sí y eso pues no lo podrá corroborar cualquier persona que trabaje en el campo o que haya intentado llevar a cabo una plantación de cáñamo como la que quieren montar en Murillo del Fruto esperemos que con más éxito que en otros lugares por no hablar del dinero de 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 la recaudación de todos que se pierde cuando las intervenciones policiales se planifican y se está metiendo dinero en ellas reiteradamente para perseguir GBD que hay sentencias del tribunal de Europa de Justicia diciendo que los países miembros no tienen nada que decir sobre su venta de producción dentro de la Unión Europea pues se acabó entonces ¿en qué están gastando el dinero? ¿en darse paseos? ¿en darse coches? Bueno llevar a juicio en realidad en intimidar a un sector que es lo más grave o sea son entradas prospectivas en busca de delito porque el delito no existe previamente y lo saben los que no lo sepan lo saben ya hay sentencias pero bueno la fiscalía lo ordena también que no es culpa de la policía la primera culpable fiscalía que la trae al pairo la sentencia esta del Tribunal Europeo de Justicia y dice no no aquí en España porque lo digo yo el CBD viene de cannabis y eso es ilegal porque está en la constitución según firma la convención única pues pues bueno pues hay una sentencia de hace dos años y te la lees hijo mío igual haces otros otros informes de fiscalía pero desconocimiento mala fe defensa de una moral prohibicionista quién sabe qué es lo que mueve a los juristas a llevar a cabo estas intervenciones teníamos que hablar de Juicy Fields resulta que nos ha contactado nos ha contactado su abogado Daniel Johansson voy a ver si digo bien su nombre que no quiero no quiero meter la pata Daniel Johansson lo he dicho bien un bueno abogado mentira dicho abogado de Juicy Fields faltaría más abogado de los demandantes a Juicy Fields resulta que ha habido un grupo de gente que se está juntando bajo Daniel Johansson pero también bajo otros abogados para demandar a Juicy Fields colectivamente aunque no está claro todavía que vayan a poder ejercer demandas colectivas ante un caso de una estafa tan grande a nivel global recordemos que Juicy Fields ha sido como la estafa más grande del siglo del siglo XXI en nivel de volumen y desde luego la estafa más grande del cannabis porque Juicy Fields era un fondo de inversión para llevar a cabo cultivos de cannabis ¿no es así? tampoco era un fondo de inversión al uso porque un fondo de inversión al uso normalmente invierte en valores y Juicy Fields invertía en invertía en plantas o sea estabas en teoría estabas invirtiendo en economía real ya de terceros de terceros Juicy Fields pero en economía real se suponía que tú estabas dando el dinero para la producción de cannabis y que una empresa que iba a producir cannabis luego te iba a dar retornos por ese dinero que tú le habías prestado para producir que Juicy Fields solo era el mediador eso era me suena que era que estaban implicadas empresas en Colombia en México que era donde estaban los cultivos en todo el mundo bueno las empresas esas finalmente parece que no existían directamente o que no se empezaron a poner en marcha vaya y lo único que había de Juicy Fields eran CEOs eran ejecutivos que movían que movían la estafa a los productores a los productores y las relaciones de empresas que se supone que tenían que producir no se las vio nunca no se las vio nunca al poco tiempo al poco tiempo bueno con los meses la gente empezó a empezó a sacar el dinero de Juicy Fields y aquello empezó a tambalearse nosotros no seguimos mucho la historia porque no nos hemos dedicado al periodismo financiero y honestamente pensamos que no hacemos periodismo para personas que tengan capital para invertir igual nos equivocamos porque somos unos humildes pobres de mierda pero pero bueno ya no lo decís si hay alguien si hay alguien con capital que está viendo nuestro programa tomando decisiones de inversión por favor que nos apunte si necesita tips un poco más concretas sobre sobre dónde invertir pero bueno de normal nosotros no hablamos de esto entonces pues no no hemos seguido muy de cerca el caso de Juicy Fields pero sí que hubo mucha gente que con el rollo de las burbujas estas de las criptomonedas y tal que todo el mundo estaba loco por tirar su dinero a un lado pues se empezó a meter también a invertir en se empezó a meter también a invertir en esto de Juicy Fields claro por eso de repente recibieron una inyección de dinero brutal esta gente porque había estaba el boom de las criptomonedas y la gente estaba invirtiendo a saco yo creo que pillaron la ola de las inversiones debió ser también y pudieron así hacer un poco más grande la bola de la estafa ¿cómo se hizo esta bola? pues ya digo que con mucho ejecutivo que difundía el tema en diferentes países y con mucha publicidad Daniel Johansson el abogado de algunos de los afectados que ha llevado la demanda al tribunal en Suecia Suecia tiene algo que es concreto que son los servidores de meta de Facebook donde se almacenan los datos y este abogado quiere ir por primera vez en un juicio o quiere intentar por primera vez en un juicio ir a por los publicistas a por los grandes medios de comunicación como meta o como otras grandes cabeceras igual me dijo algunos medios de comunicación pero bueno a riesgo de no pillarme ahora no voy a decir las cabeceras de los medios de comunicación pero sí que me dijo meta claramente y de hecho la demanda contra meta ya está levantada ¿vale? en la corte sueca entonces pues falta ver cómo va a interpretar la corte la demanda al respecto de la responsabilidad de meta la responsabilidad de Zuckerberg como CEO de meta por hacer publicidad de algo que ya es una conocida estafa que ya es un conocido hecho criminal entonces hasta dónde llega la responsabilidad por este hecho criminal en la difusión va a ser el hecho el hecho precedente de esta que va a intentar como precedente esta sentencia y este abogado Daniel Johansson para pues llegar más lejos con las responsabilidades de este caso Juicy Fields que él piensa que sin los medios de comunicación sin meta que tiene nuestros datos y que nos dirige a la publicidad personalizada no hubiesen podido hacer una estafa de tantas dimensiones en el caso de los medios de comunicación también la credibilidad que dan porque un medio de comunicación es credibilidad por esa información que se supone veraz y que tú lees una cabecera porque confías en lo que te dice o ves este programa porque confías en lo que te estamos diciendo si no pues no lo verías y entonces claro el tema de la credibilidad en medios de información que están anunciando una estafa también es como mínimo éticamente muy relevante y muy filosóficamente muy interesante y vamos a ver a nivel de derecho si cabe lugar para precedente yo le dije que eso no tenía precedente precisamente y él me explicó cómo quería intentar pelearlo vamos a ver vamos a darle un poco esa oportunidad y bueno es saber que tienen una página web para afectados aunque también hay otros abogados no solo Daniel Johansson llevando demandas de varia gente que todavía no sabe si va a poder llevar como una única demanda eso también forma parte de la pelea el hacer una demanda colectiva con miles entiendo o con a saber cuántos aquí en España había bastante gente que había picado con el tema de J.C. Fields sí pues mucha ola de la inversión y te calienta supongo pero bueno ya sabéis que nos escuche que aquí ya pensamos que lo de invertir es para rico eso a los demás lo de multiplicar los peces no nos sale tan bien o sea que cuidado con la mentalidad de rico cuidado mentalidad de tiburón siempre de tiburón siempre de tiburón sí vamos con ese resumen juzifieldscase.com juzifieldscase.com es la web donde podéis leer podéis leer las notas de prensa y la información que va dando que va dando pues repítelo por favor juzifieldscase todo junto juzifieldscase viene del inglés del inglés jugoso es la traducción pues juzifields de campos ¿vale? campos jugosos case case de caso el caso de los campos jugosos pues en inglés juzifieldscase.com ¿vale? ahí este abogado va dando notas de prensa sobre diferentes pues la presentación del recurso que le cogen el recurso a trámite que va a ir también a por medios de comunicación o declaraciones de gente que estaba en juzifields y luego se ha ido por otro lado y se hace el loco por ejemplo está ahora haciendo una campaña contra ICBC una de las ponencias internacionales del cannabis la de Berlín en la que está diciendo que básicamente están acogiendo una cantidad tremenda de ponentes que pertenecen a la estafa de Juzifields o sea directamente dice que le han vetado de a él y a otro abogado de la del caso Juzifields están vetados de ir a la ponencia en Berlín y que en esta ponencia de empresarios van a ser ponentes gente que sabía o que ha participado en la estafa de Juzifields tiene sentido pues vamos con el resumen resultados electorales fijándonos especialmente en los resultados del partido canábico Luz Verde y hemos hablado también de varios nombres que han salido para las listas posiblemente para las listas de las elecciones generales hemos hablado de de los resultados que han sacado en el pueblo de Murillo de Fruto una localidad de Navarra en la cual quieren estos dos concejales Andrés Valles y Germán Lanas convertir la localidad en un centro neurálgico del procesamiento del cáñamo mediante la creación de una planta de procesamiento y en Malta Leonis Macay el segundo el segundo responsable de la autoridad reguladora del cannabis ha anunciado ya una segunda reducción otra reducción de las condiciones para acceder a una licencia de asociación canábica en el país resulta que la primera vez tuvo que bajar el precio porque no había nadie que pudiese permitirse donde las personas que deseaban asociarse y en esta segunda ha tenido que bajar requisitos como no tener que estar alquilado antes de tener los permisos que el transporte sea más sencillo y no a la altura de armas explosivos sustancias radiactivas y demás que puedas utilizar los restos como compost y no tengas que incinerarlos obligado antes a incinerarlos o que el testeo de canabinoides se haga de forma periódica y no se tenga que hacer para cada separación o producto de cannabis diferente que se vaya después a distribuir en la asociación cada producto podríamos decir malamente separado para cada producto se reduce periódicamente en el conjunto se entiende mientras tanto la corrupción policial igual que el periodismo no duerme condenados dos guardias civiles a dos años y once meses de prisión por participar en una descarga de dos mil kilos de hachís en el puerto de Borriana Castellón los guardias han disfrutado de un atenuante en sus cargos contra la salud pública y han recibido una pena de inhabilitación especial por el ejercicio de la profesión y multa de 30 millones de euros a pesar de que no van a prisar la prisión por estos cargos si se sustituye por 30 días de jornada de trabajo en beneficio de la comunidad menos mal que bueno que bueno y en Francia se prohíbe el HHC siguiendo la histela de otros países como Austria Bélgica Dinamarca o Reino Unido porque se considera que es un canabinoide psicoactivo de la familia del THC que merece fiscalización como este merece estar prohibido como este la tónica de los países prohibicionistas está siendo incorporar los nuevos canabinoides que van apareciendo y aunque su origen está en la prohibición precisamente la falta de regulación en busca de sustitutos legales al THC pues esta situación no se va a hacer desde las ópticas prohibicionistas esta lectura no se va a hacer desde las ópticas prohibicionistas y continúa la guerra al CBD están en las últimas horas llevándose a cabo nuevas incautaciones de flor esta vez de la marca Relax Lab la policía ha entrado en puntos de venta como grow shops y estancos a través de actuaciones civilinas de agentes de paisano incautan la mercancía de la marca y flores de otras procedencias resinas y pueden que pueden encontrar por el local sin demasiado criterio como como los fardos aquellos de del puerto de Borriana y y en Juicy Fields tienen un nuevo enemigo porque Daniel Johansson el abogado de unas personas demandantes nos ha contactado para explicarnos qué progreso lleva peleando contra esta estafa y ya ha demandado por ejemplo de forma novedosa a Meta en Suecia por su responsabilidad y esto sería un precedente en el anuncio en el anuncio de Juicy Fields ya decimos que se ha probado que se ha probado ya una estafa Meta que recordemos es la es la empresa matriz de Facebook Instagram y otras redes sociales Whatsapp creo que también puede ser que Whatsapp muy bien exactamente con mucha capacidad de datos para difundir mensajes incluso personalizados y que que se plantea ahora pues ante una estafa se va a plantear en este juicio ante una estafa de estas dimensiones que responsabilidad ha tenido en su difusión y hasta aquí nuestro tiempo en informe 420 agradecemos a todas las personas que nos hayan estado viendo y que continúen haciéndolo ya que dentro de dos semanas tendremos un programa nuevo donde analizaremos todas las cuestiones relativas a la actualidad canábica en este programa hospedado por los compañeros de Marihuana Televisión y que presentamos pues los que estamos integrando nuevo cannabis en el medio de comunicación canábico que estamos lanzando yo mismo Benito Díaz y yo Arnau Alcaide os recordamos la necesidad de un buen periodismo al servicio vuestro de las personas usuarias y no del prohibicionismo de gente con moral católica que controla medios de comunicación del Opus y estas cosas o de la derecha recalcitrante o del italiano el mafioso italiano que va perdiendo por ahí ya algunos aires en fin el nombre no me quiero acordar el nombre no me quiero no me quiero acordar entonces recordemos la necesidad del periodismo y apostemos por un periodismo canábico de calidad muchas gracias por ver buenas tardes y buenos humos buenos humos